En Pastelería Creativa Villazúcar podrás encontrar todo lo que necesitas para tus momentos más dulces. Tartas de corte, mesas dulces, galletitas, una idea diferente para regalar. Un servicio profesional y especializado que hará las delicias de todos tus invitados. Ven a visitarnos a calle Venerable Palafox número 5. Cada momento merece ser captado en el segundo preciso. Con la delicadeza que solo un experto en emociones puede lograr. En Enfoque Diferencial captamos el momento en que vuestros corazones deciden unirse. No queremos que nadie se quede sin sus recuerdos. Por eso nos adaptamos a las necesidades para que aquellas sensaciones queden para siempre. La tradición, la calidad. El cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. Café Pub Airos en el antiguo Bar Swing. Ahora bajo una nueva dirección. Descubre un nuevo concepto de Café Pub en Soria. Porque estás cansado de lo mismo. En Café Pub Airos te ofrecemos siempre algo diferente. Café de importación, carta de gin tonics, cócteles y mojitos. Pero además, buena música, buen ambiente, copas premium y muchas sorpresas que te iremos descubriendo. No esperes más y ven a conocernos. Café Pub Airos. Tu nuevo punto de encuentro en Soria. Café Pub Airos. 90 años de historia para los paradores de España y estamos en el Parador Nacional de Soria que hoy celebra jornada de puertas abiertas. Hoy celebramos el 90 aniversario de Paradores, lo celebramos a nivel general y lo celebramos con un apartado y unos actos que lo que tratan es de trasladar el crecer, crear y lograr a efectos generales que establecimientos con edificios históricos configuren un patrimonio de carácter histórico en toda España. En este sentido, como motor de turismo, lo que hacemos es unas jornadas de puertas abiertas en las que tratamos de que todo el público conozca esta iniciativa de carácter turístico y esta herramienta que efectivamente es Marca España. Bienvenidos. A continuación vamos a visitar parte de las áreas del establecimiento, dos habitaciones, una zona en la que tenemos abajo para que conozcan también las instalaciones y a continuación subiremos, veremos un vídeo del 90 aniversario, tendremos una exposición aparte o una actuación aparte del grupo Piper y Jaina a través que nos acompaña José Luis Marín y nos deleitará con una serie de poemas que configuran un programa que tenemos en el establecimiento que se llama Degustando la poesía. Buenos días a todos. Muchas gracias Héctor por invitarnos a este aniversario. El 90 aniversario de Paradores, él lo ha dicho, es una marca de España. Nos tenemos que sentir todos los españoles orgullosos de tener determinados establecimientos, sobre todo promocionar lo que significa la cultura y la hostelería y también los restauradores en materia de paradores. Hoy es un día bastante importante porque ponemos de relieve dos hechos. Uno, el 90 aniversario de los paradores y otro que Soria tiene un parador. No todas las provincias tienen un parador. Y yo cada vez que vienen a Soria y vienen a gente a visitarnos y vienen no solamente representantes de las administraciones, sino amigos en común, siempre digo lo mismo. No olvidéis pasar por el parador de Soria porque sus vistas, sus imágenes y todo representa un referente de lo que es Soria. Por eso, muchas gracias y nada, que disfrutemos hoy de este 90 aniversario. Muchas gracias a todos. ¿La fachada de tu edificio se encuentra en malas condiciones? Desconchones, humedades. ¿Tu edificio tiene más de 40 años? Si es así, no dispone del aislamiento necesario, lo que supone un gasto anual en tu consumo de energía. En Enya Servicios Energéticos te realizamos un estudio pormenorizado de la situación actual de tu edificio sin ningún compromiso. Conseguimos y tramitamos ayudas de las diferentes administraciones para que se ajusten a tus necesidades y el coste sea el mínimo para la comunidad. Hasta que no se tenga la seguridad de la concesión de la subvención, no se cierra el acuerdo. Moderniza la imagen de tu edificio ahorrando la factura energética. Enya Servicios Energéticos. Expertos del sector a tu servicio. Hoy nos encontramos en el Parador Nacional de Soria. Estamos con el director, con Manuel Vieitez. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Un placer recibir a Soria Televisión, en el Parador de Turismo Antonio Machado, en esta celebración del 90 aniversario que celebramos en este 2018 y que celebra por todos y cada uno de los paradores. Es un placer, ya digo, realmente el trasladar a los sorianos la bienvenida y decirles que el Parador es un elemento transversal que lo que hace es ayudar a que la economía de la ciudad y desde el punto de vista turístico tenga ese reconocimiento cara al exterior y que evidentemente conozcan el mix de posibilidades que hay para disfrutar en Soria. Hoy estamos de jornada de puertas abiertas. Vamos a descubrir un poco también ciertos rincones que a lo mejor no conocen tanto los clientes o los vecinos. ¿Qué rincones vamos a poder mostrar? Bueno, desde la apertura de 1965 se han ido haciendo determinadas reformas y evidentemente hoy gozamos con un parador precioso en el que vamos a ver dos apartados importantes de renovación de habitaciones, de suite, los salones polivalentes que efectivamente hemos preparado al efecto para que la gente los reconozca, la taberna de las letras que tenemos en la parte del fondo del establecimiento, una terracita y vista de la muralla y luego en nuestro hall veremos un vídeo conmemorativo de este 90 aniversario y tendremos una actuación poética que viene a configurar este proyecto que llevamos a cabo, que es degustando la poesía en este 2018 y que seguiremos continuando aprovechando los recursos que tiene obviamente Parador y en este caso el parador Antonio Machado. Manuel, un día magnífico porque la verdad parece que hemos contratado el tiempo para esta jornada de puertas abiertas y de hecho pues ya podemos lanzar esta terraza al público para que la conozca, para que la disfrute y para que pueda pues entender un poco más en qué consiste el parador. Bueno, hoy no podemos describirle a cada uno de los televidentes que lo están viendo pero yo creo que la cámara es fantástica y evidentemente podrán comprobar que en el parque del castillo se respira tranquilidad, sosiego y evidentemente es un lugar para disfrutar de la música, la compañía y evidentemente en un sitio donde este apartado con vistas al duero es inigualable. Por lo tanto, invitamos a todo el mundo a que disfrute de la terraza y a que efectivamente disfrute de su parador porque es suyo y que queremos celebrarlo con este 90 aniversario. El director, también le quería preguntar, resumiendo un poco porque son tantos los servicios que tiene el parador nacional, pero para todos aquellos que no lo sepan todavía, ¿cómo les podemos contar qué servicios pueden ofrecerles en su estancia aquí en Soledad? Les hacemos una fotografía visual rápida, entrar en este apartado y ver el parque del castillo, lógicamente ver la cafetería con todas las vistas maravillosas que tiene, ver las posibilidades realmente de celebrar cualquier evento con absoluta seguridad de que efectivamente van a quedar satisfechos, ver desde una habitación donde cada una de las partes del establecimiento es un cuadro cara a lo que es el duero y la curva de barriesta que definía nuestro Antonio Machado. Y además, contar con el mix de posibilidades en las que hay medio ambiente, gastronomía, poesía y la hospitalidad que caracteriza a paradores, que es calidad, amabilidad y leyenda, ¿quién puede dar más? Pues Manuel Vieitez, te agradecemos mucho también que nos hayas atendido y vamos a continuar con vosotros esta visita de esta jornada de puertas abiertas que esperemos que disfrute la gente y que les sirva también como reclamo para cada día estar aquí presentes y disfrutar del parador. Muchísimas gracias y enhorabuena también a vosotros por atendernos, por disfrutar de este 90 aniversario que queremos que sea unánime y las felicidades son para todos por tener un parador como el de Soria a vuestra disposición. Y también este 90 aniversario y en esta jornada de puertas abiertas estamos con la subdelegada del gobierno en Soria, con Yolanda Gregorio. Yolanda, buenos días. Buenos días y muchas gracias por estar aquí también. Bueno, un día importante también este aniversario, pero sobre todo para volver a conocer algunas cosas que conocemos y otras también a descubrir que tiene el parador. La verdad que el parador de Soria es uno de los paradores para mí más importantes que existen en lo que sea en España porque además es un proyecto rehabilitado. Antes había uno en el que se celebraban y yo de hecho estuve con unos amigos que celebraron su boda aquí y le conocía. Pero la verdad que hoy nos han enseñado unas instalaciones nuevas que tienen su encanto y sobre todo tiene un mirador que representa lo que es Soria. Tiene la Sierra de Urbión, tiene el Moncayo, tiene el Río Duero, incluso hasta Numancia se ve. Entonces hago una invitación a todos los sorianos para que vengan, coman aquí, se hospeden y disfruten de este cálido ambiente que es muy bonito. ¿Qué es lo que más ha sorprendido a la subdelegada de la remodelación? La parte de arriba han hecho unas habitaciones nuevas en las que hay una bañera que da las vistas al exterior y en la que se ve Numancia, se ve el Río Duero. Eso es lo que más me ha impresionado porque creo que es la imagen de lo que es Soria. Es tranquilidad, calma y sobre todo un espíritu de paz y de transmisión a toda la gente que viene a visitarnos de que en Soria tenemos mucho. No es la ciudad pequeña que nos llaman, no es la ciudad despoblada. Al revés, Soria tiene mucho más y en esa imagen y desde esa bañera representamos lo que somos. Una ciudad con mucho potencial, con mucha naturaleza y sobre todo con mucho ánimo y emprendedor. Yolanda, ¿qué le deseas en este 90 aniversario al parador de Soria? Le he dicho al director Manuel que le he hecho mucho éxito. Les deseo mucho éxito que venga la gente a visitar Soria, que se hospeden en este parador y que disfruten de su gastronomía, que disfruten de hospedarse aquí. Y sobre todo éxito porque si la gente viene a visitar creará empleo y tendremos mayor número de visitantes y mayor número de empleados. Su Delgada, como siempre, muchas gracias. Nada, a vosotros por estar aquí, que siempre nos acompañéis en todos los momentos. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un sedutor mañara ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y a ver cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi venso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Rousa. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy una belleza del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el tocto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mis soliloquios plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía y al cabo nada os debo. Te veísme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la bar. ¡Gracias!